Este 2 y 3 de diciembre en el puerto de Veracruz. No se lo pueden perder, es un evento completamente familiar donde nos acompañan 30 vinicultores y otras personas que llevan gastronomía, artesanía, productos afines al evento y música en vivo durante todos los dos días del evento. Desde las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche no se lo pueden perder. El ingreso para niños es gratis hasta 12 años, ingreso general 70 pesos, pueden ir los dos días y la copa conmemorativa con las 10 degustaciones y todo el programa musical cuesta 300 pesos en preventa y 450 pesos el día del evento. ¿Cuáles son las redes sociales? Claro que sí, si quieren meterse al Facebook de Verbena del Vino Mexicano, ahí encuentran más información y también en Banay, Restaurante Enoteca, Instagram o Facebook, ahí les vamos a dar toda la información que necesitan.